Suido una vez, mira, si quieres, saca, pa' Ay, esto que... Ahora tengo... ¡ZOO! No, 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 no Despariciado, despariciado Sabes que no usaba el ataque fuerte, ¿no? ¿Por qué no puedo golpear con el ataque fuerte? Consume... Vamos, pues Papi, ¿qué pasó? ¿No creyeron en mí, eh? A ver, hasta el chico te lo vi No te metes conmigo